Creta es conocida en la antigua mitología como la cuna de Zeus. Fue en esa isla en donde su madre, la diosa Rea, encontró refugio y dio a luz en secreto a su último hijo en un intento de engañar a su esposo, el titán Cronos, quien devoraba a toda su descendencia por miedo a que alguno de sus vástagos le quitara el poder. Por lo tanto, Creta fue la tierra de acogida del que se convertiría en el supremo dios del Olimpo. Fue en Creta en donde surgió la figura del rey Minos. En esta isla, además, se encuentra uno de los más excelentes palacios del antiguo mundo griego, Nosos, obra cumbre de la arquitectura minoica. Es, por tanto, en Creta donde para muchos estudiosos tuvo lugar el nacimiento de la primera gran civilización europea. Con esto en mente, acompáñenme a conocer algunos de sus más importantes aspectos. La antigua Grecia pasó por diversas etapas de desarrollo que parten desde el neolítico y tienen como primera manifestación cultural importante a la civilización minoica o cretense. La cultura desarrollada en la isla de Creta durante la Edad del Bronce, desde aproximadamente el 3000 a.C., se conoce también como minoica por haber sido el hogar del legendario rey Minos, quien gobernó la isla y la hizo florecer. Minos es un personaje entre el mito y la realidad. Haya sido él o un conjunto de gobernantes, lo cierto es que Creta llegó a tener una poderosa escuadra naval que dominó el Egeo y las islas Cícladas. Alrededor de la figura del rey Minos se tejieron varias historias que son el fundamento ideológico, no solo de Grecia, sino de la Europa misma. Mitos como el del Minotauro, un monstruo encerrado en un laberinto que fue asesinado finalmente por deseo, con la ayuda de la joven Ariadna, así como la historia de Dédalo e Ícaro, con sus alas de cera, han llegado hasta nosotros, gente del siglo XXI, con sus enseñanzas e imaginario. Los primeros habitantes conocidos de la isla de Creta, incluso reconocidos por los griegos como sus ancestros, son los pelazgos, procedentes del Asia Menor, que poblaron la isla de Creta alrededor del 3000 antes de Cristo, y poco a poco desarrollaron una temprana pero sofisticada manifestación civilizatoria que conocemos como la cultura cretense, que sumó influencias egipcias y de Asia Menor. Los cretenses trabajaron los metales, particularmente el bronce. Eran navegantes y su ciudad más importante fue Knossos, donde se ubica el conocido palacio mítico del laberinto. Se calcula que hacia el 1700 antes de Cristo, esta primera civilización cretense sufrió un desastre, probablemente debido a una invasión o a un terremoto provocado por la gran explosión del volcán de la cercana isla de Tera, acabando con su prosperidad. Con respecto a su sistema de creencias, los cretenses desarrollaron un complejo culto religioso centrado en un ritual de tauromaquia, en cuya ceremonia los sacerdotes hacían una especie de toreo en donde tenían que tomar al toro por los cuernos y saltar sobre él haciendo una voltereta. También se ha identificado a una deidad femenina que se muestra en figurillas donde aparece con el pecho desnudo y falda larga, sujetando unas serpientes con sus manos, como la que se puede apreciar en el Museo Arqueológico de Heracleón. Incluso la palabra laberinto parece estar relacionada con este culto, ya que se trata de una helenización del vocablo cretense de origen probablemente lirio, labris, el hacha de doble filo, símbolo también de los dos cuernos de toro. El laberinto, por tanto, se refería antiguamente a un recinto sagrado. Los minoicos, que representaron la primera gran etapa de esplendor de la antigua Grecia, llegaron a su final en torno al 1100 a.C. debido a la invasión violenta de los dorios, según lo afirman autores clásicos como Herodoto o Tucídides. Pero también impactó la migración de nuevos pueblos. Con todo, el fin de la gran civilización minoica facilitó la entrada de los micénicos, la siguiente cultura griega. A mediados del siglo XIX, para historiadores y arqueólogos, los orígenes de la antigua Grecia estaban envueltos en la oscuridad o, en todo caso, en el mito. Por entonces, la historia de Grecia solía empezar con la primera olimpiada en el 776 a.C. y lo ocurrido antes no era de todo claro para los historiadores. Todo cambió gracias a un alemán, Heinrich Schliemann, que en 1870 anunció que había descubierto las ruinas de Troya, demostrando que sí existieron las grandes ciudades de los poemas épicos. Poco después, el mismo Schliemann excavó Misenas y Tirinto, dos de las ciudades griegas de las que procedían los guerreros homéricos. Estos hallazgos tuvieron un gran impacto en las futuras investigaciones. Entre esas, la del británico Arthur Evans. Para ese entonces, principios del siglo XX, la isla de Creta era un foco de atención para los arqueólogos. Desde hacía décadas, iban tras las huellas del legendario rey Minos, relacionado con numerosas leyendas, entre ellas la del Minotauro. Evans estaba entonces interesado en los orígenes de la escritura griega. Con esta motivación llegó a Creta en marzo de 1894 y enseguida se dirigió al yacimiento de Knossos. Pero el gobierno otomano, al que pertenecía Creta, ponía impedimentos. Obligaba a los arqueólogos a comprar las tierras que querían excavar, cosa que, por ejemplo, había rechazado Schliemann. En los años siguientes, Evans hizo varios viajes a Creta, hasta que en 1899 creó el Fondo para la Exploración de Creta y compró los terrenos de Knossos. El 23 de marzo de 1900 comenzó la excavación. En pocos días afloró una gran construcción. Se trataba de un intrincado espacio de unas dos hectáreas de extensión, con unas mil salas comunicadas entre sí. De inmediato, Evans relacionó los hallazgos con el célebre rey Minos. La estructura tenía que ser el laberinto del Minotauro, pensó. Cuando en una de las estancias apareció un gran asiento de yeso empotrado en la pared, pensó que se hallaba en la sala del trono e identificó otra estancia cercana como sala de la reina. A sus ojos, Knossos, fue un lujoso palacio. Evans no se limitó a dejar volar su imaginación a la vista de las ruinas, sino que incluso se atrevió a reconstruirlas. Además, creía que incluso el visitante profano pudiera sentir y comprender aquella maravilla de la antigüedad. Esta restauración es hoy en día objeto de críticas, pues es muy agresiva y arqueológicamente poco fiel, ya que Evans recolocó los restos donde le parecía que debían estar. El entusiasmo de Evans aumentó cuando entre las ruinas del antiguo palacio aparecieron restos de pinturas murales. El arqueólogo decidió también restaurar los frescos, lo que para él significaba completarlos a partir de los fragmentos rescatados. Encargó esta tarea a dos artistas suizos, padre e hijo, ambos llamados Emil Guilherón. Aunque se basaron en evidencias arqueológicas y en su experiencia previa en Misenas, el trabajo de los Guilherón resultó muy controvertido. Recordemos que Evans había acudido a Creta con el propósito de resolver el enigma de su escritura y las excavaciones en Nosos le habían proporcionado multitud de tablillas de barro con inscripciones en la antigua escritura minoica, hasta entonces desconocida y todavía sin descifrar. A partir de 1905, instalado en una mansión junto al yacimiento, llamada Villa Ariadna, se dedicó a transcribir y organizar las cerca de 3.000 tablillas que había encontrado y las publicó en una serie de volúmenes titulados Scripta Minoa. Evans nunca logró descifrar el contenido de las tablillas, aunque concluyó que se distinguían dos tipos de escritura que correspondían a inventarios. La primera se llamó lineal A. Esta sustituyó a los jeroglíficos y sirvió para registrar grandes cantidades de documentos administrativos. Las piezas están hechas en arcilla sin coser y su mayor yacimiento se encuentra en ágea triada. Mientras que la segunda, el lineal B, es el sistema de escritura correspondiente a la última fase histórica de la civilización minoica. Según Evans, es probable que esta escritura pasara de Creta a la Grecia, puesto que también se ha localizado en Micenas. Visto esto, entendemos el por qué el nombre de Arthur Evans quedará asociado para siempre con uno de los mayores descubrimientos de la arqueología, el de la más antigua civilización del Egeo, llamada minoica en honor del mítico rey Minos. Los trabajos de Evans se recopilaron en la monumental obra El Palacio de Minos. En ella, Evans demostró que antes del poderío misénico había existido una civilización propiamente cretense que creó las leyendas que siglos después nutrieron el imaginario mítico de los griegos. Además del yacimiento arqueológico de Nozos, en Creta hay mucho más por ver. Por ejemplo, una parada indiscutible es Heracleón, capital de la isla. Es la región más dinámica de Creta, hogar de casi la mitad de la población de la isla y de su enclave turístico más valorado. Recomendamos visitar el Museo Arqueológico, con una gran colección que abarca 5.000 años de historia, desde el Neolítico hasta la época romana, incluida una colección de cerámicas, joyas y sarcófagos minoicos, además de los famosos frescos de los yacimientos de Nozos, Dilisos, Amnisos y Agiatriada. Recorriendo Heracleón se van a encontrar con una fuerte influencia veneciana. Resulta que Creta fue, durante muchos años, parte del Imperio Bizantino. Pero con la Cuarta Cruzada, en 1204, la potencia marítima de Venecia recibió Creta como parte de su pago por abastecer a la flota de los cruzados. De ahí que gran parte de la arquitectura monumental de Heracleón data de esa época veneciana, que duró desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Entre todas, destaca la fortaleza de Cules, que rodea el puerto de la ciudad. Se puede distinguir en buen estado siete muros y el león alado de San Marcos, típico escudo veneciano. Dentro de la fortaleza hay un museo que se centra en los hitos de la historia de la ciudad y muestra ánforas antiguas, cañones venecianos y otros hallazgos recuperados de naufragios alrededor de la isla. Cerca de Heracleón encontramos varios yacimientos arqueológicos minoicos, como Faistos, que fue la segunda ciudad-palacio más importante después de Knossos. Tiene un impresionante emplazamiento con vistas panorámicas de la llanura de Mesara y el monte Siloritis. Se construyó hacia 1700 a.C. sobre un palacio más antiguo, previamente destruido, y se organizó en torno a un patio central. Seguimos con la cueva de Dicteon, en donde se cree que nació Zeus. Según la mitología griega, la titánide Rhea se escondió en esta cueva para dar a luz a Zeus, lejos de las garras de su padre Cronos. Las ofrendas encontradas en la cueva, como puñales, figuras y hachas dobles, indican que fue un lugar de culto desde la época minoica hasta la romana. Hoy la cueva es un sitio turístico que sorprende tanto por su historia como por las peculiares formaciones rocosas de su interior. Otro lugar que nos evoca mitología griega es Matala. Aquí, según el mito, Zeus nadó hasta la orilla con Europa secuestrada a sus espaldas antes de arrastrarla hasta Gortina y dejarla embarazada del futuro rey Minos. Los minoicos utilizaron Matala como puerto para Faistos y bajo los romanos se convirtió en el puerto de Gortina. Además, los romanos utilizaron las cuevas naturales como tumbas. Hoy Matala es un encantador pueblo costero en el entorno de una bahía en forma de media luna flanqueada por promontorios. Seguimos con Rétino, salpicada de lugares históricos y maravillas naturales. Aquí vamos a ver de todo, desde tumbas micénicas, monasterios ortodoxos, fortalezas, hasta mercados artesanales. Lo primero por recorrer en Rétino es su bello barrio veneciano otomano. Como veíamos, los venecianos tienen que dejar la isla en el siglo XVIII y esto es por la presión militar de los turcos otomanos, quienes terminan conquistando no solo la isla, sino gran parte de Grecia. Los otomanos no destruyeron las construcciones venecianas, sino que las adaptaron a su estilo, añadiendo elementos musulmanes sobre una base europea. De ahí que en este barrio de Rétino nos vamos a encontrar con una mezcla única de Oriente y Occidente. Continuando con la visita por Rétino, vamos a pasar a la fortaleza veneciana. En su interior vamos a ver nuevamente la combinación veneciana-otomana con la mezquita del sultán Bin Ibrahim. Seguimos con el Museo Arqueológico de Rétino, ubicado en el interior de la iglesia de San Francisco, de estilo veneciano. Este museo cuenta con una impresionante colección de reliquias arqueológicas bien conservadas, entre las que destacan cerámicas minoicas pintadas a mano y una moneda del 500 a.C. Terminamos nuestro recorrido por Rétino con el puerto veneciano, la parada perfecta para degustar la internacionalmente reconocida gastronomía griega. Seguimos con Chania, la capital de la creta veneciana, una tierra de montañas gigantescas, leyendas y monumentos conmemorativos de grandes batallas. Aquí abundan los vestigios de la arquitectura veneciana y turca, con antiguas casas adosadas, transformadas en restaurantes y hoteles boutique. Un imprescindible es el barrio veneciano, compuesto por múltiples y estrechas callejuelas adornadas por casas de colores que van guiando al visitante hacia el puerto. En el lado oriental resalta la mezquita Yutzuk, Hassan, ahora sala de exposiciones, mientras que unos pasos más al este está el gran arsenal impresionantemente restaurado que alberga el Centro de Arquitectura Mediterránea. Grecia es un destino imprescindible para un viajero cultural, una de la primera civilización europea de la democracia y la filosofía. Un país que además tiene una belleza natural que solo es igualada por la riqueza de su historia. Muestra de ello es Creta, que vio nacer a los minoicos, que acogió a miles de fieles que iban buscando la cuna de Zeu, una isla con yacimientos arqueológicos de gran valor para la historia, en donde gracias a su estratégica ubicación como lugar de paso entre oriente y occidente, encontramos una bella y única arquitectura veneciana otomana. Si te gustó este video, dale me gusta y no olvides suscribirte al canal. Para conocer todo sobre nuestro viaje cultural a Grecia, visita la página web culturalbydaya.com. Hasta pronto.